Un poco el interés de esa exposición era en un momento que yo creo que hoy la tratantearía, porque no es posible ya hablar de Sede Invisible después de muchos otros trabajos, entre otros todo incluido también. La motivación fue una preocupación, primero por lo invisible de la ciudad. Un sentimiento como de no existe la ciudad inimaginario desde las representaciones materiales tal vez, pero que son también parte del imaginario que Santiago juntaba a las costales. O sea, siempre la fabricación visual de Costa Rica, de otros países y tal vez muchos países latinoamericanos, un tema que hablábamos ayer, siempre existe en la naturaleza, o bueno en el caso de Costa Rica que sea la casa de adobes o la carreta, pero la ciudad no está en el imaginario, no está en la imagen. Y tampoco estaba en la imagen de artistas plásticos, era bastante escasa su presencia. Ahora, recientemente creo que en los últimos años o en la última década hay un trabajo, una atención más hacia la ciudad y hacia el tejido social y hacia el tejido urbano y hacia muchos otros temas de la ciudad, pero en ese momento sentí una preocupación respecto a la ausencia de la imagen de la ciudad. Entonces, bueno, la intención fue como reunir algunos artistas, no solo artistas plásticos, también escritores o filósofos que pusimos como en diálogo, y un diálogo que a veces era de fricciones, ¿no? Y la exposición fue bastante pequeña, pero lo que hacía era como tratar de situar algunos rasgos o características o entramados de la ciudad. Y poniéndole relación con ciertos textos de escritor Fernando Contreras, Luis Chávez, textos de Hugo Jiménez, y otra gente preocupada por el tema de la ciudad. Y eso fue un poco Ciudad Invisible. Gracias. 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 Gracias.